Música Buenas noches a todas, les saluda Nadia Guerrero de Williams vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 1 que dice mi amada del libro como Dios puede y quiere restaurar tu matrimonio dice creer y obedecer si usted es como muchas mujeres que quieren restaurar su matrimonio usted no solo debe de creer que Dios puede restaurar su matrimonio usted también debe obedecer su palabra este libro fue escrito por alguien que estaba desesperada desesperada al punto de seguir la palabra de Dios pase lo que pase ¿está usted dispuesta a seguir la palabra de Dios sin importarle el costo? ¿sin importarle cuánto duela? la pregunta que se debe hacer a usted misma es ¿qué tan importante es para mí salvar mi matrimonio? reciba cualquier cosa si usted no obedece a Dios con celo de obediencia usted no debería esperar nada de él porque usted es indecisa quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor es indeciso e inconstante en todo lo que hace Santiago 1, 7, 8 aborrezco a los hipócritas pero amo tu ley Salmo 119, 113 fe por mis obras si usted dice que tiene la fe para confiar a Dios su matrimonio entonces actúe en esa fe hermanos míos ¿de qué le sirve a uno al alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿acaso podrá salvarlo esa fe? sin embargo alguien dirá tú tienes fe y yo tengo obras pues bien muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras Santiago 2, 14, 18 hay tantos testimonios de aquellas que decidieron creer en vez de obedecer cada una de ellas continúa creyendo en solución para su matrimonio pero ninguno está restaurado sáquelo y tírelo de nuevo ¿qué tan importante para ustedes es su deseo de que su matrimonio sea restaurado? ¿está lo suficientemente desesperada para hacer lo que sea necesario para salvarlo? si usted no cree que Dios nos llama a esa clase de obediencia mire lo que dice Jesús en Mateo 5, 29, 30 por tanto si tu ojo derecho te hace pecar sácatelo y tíralo más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él se arroje al infierno y si tu mano derecha te hace pecar córtatela y arrójala más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno a través de todo el capítulo 5 de Mateo Jesús nos llama a una obediencia mayor de la cual se había escrito en el Antiguo Testamento léalo para motivarse a sí misma a obedecer hasta el punto de parecer una fanática si lo que usted está haciendo ahora no le parece loco a los demás necesita volverse más radical en su compromiso con su matrimonio porque eso es lo que se requiere todos nosotros debemos ser como Pedro en nuestra obediencia cada vez que se le pedía que hiciera algo como permitirle a Jesús que lavara sus pies lo llevó al extremo aún sobreactuó cuando Jesús le pidió que saliera del barco él fue el único que siguió a Jesús con semejante celo de compromiso aún así Jesús lo reprendió por su falta de fe ¿es usted tibia? por tanto como no eres ni frío ni caliente sino tibio estoy por vomitarte de mi boca Apocalipsis 3.16 en estos dos puntos el Señor le pide obediencia y fe a medida que vamos avanzando en este capítulo el Señor le pide obediencia y fe fe en la cual usted pueda creer absolutamente a Dios cuando uno tiene una fe férrea una fe fortalecida a través de la palabra de Dios el Señor te va a ayudar a que puedas mantenerte en esa fe y a que puedas ser obediente necesitamos ser obedientes obedientes como dice este libro al extremo para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotras si usted hoy tiene un matrimonio destruido un matrimonio conflictivo un esposo que está fuera del camino del Señor usted tiene que comenzar a tener fe a creerle a Dios de que él puede restaurar su matrimonio y a caminar en obediencia Dios le pide muchas cosas en su palabra y una de ellas es arrepentirse y perdonar así que comience a ser obediente y siga teniendo la fe que necesita para alcanzar el propósito que Dios tiene para usted seguimos confía y crea que Dios es capaz y quiere restaurarla y reedificarla a usted a su matrimonio y a su familia Dios no tiene ninguna otra persona por ahí para usted ni piensa que usted ha escogido a la persona errónea por ejemplo la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras este vive pero si su esposo muere ella queda libre de la ley que la unía a su esposo por eso si se casa con otro hombre mientras su esposo vive se le considera adúltera pero si muere su esposo ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre Romano 7.2.3 si está pensando en volverse a casar esa no es una opción ese segundo matrimonio tiene menos del 20% de oportunidad de sobrevivir usted tendría 8 de 10 probabilidades de sufrir otro doloroso divorcio luego le sigue el número 3 y el 4 deténgase ahora en cualquier número que se encuentre hay una mejor manera en lugar de eso pon tu esperanza en el Señor ten valor cobra ánimo Salmo 27.14 Salmo 31.24 Isaías 35.4 bríndanos tu ayuda contra el enemigo pues de nada sirve la ayuda humana con Dios obtendremos la victoria Él pisoteará a nuestros enemigos Salmos 60.11 Salmos 108.12.13 porque yo aborrezco el divorcio no hable con otros acerca de su situación hable con Dios escudriñe su palabra su palabra para encontrar la respuesta busquen y encontrarán Mateo 7.7 Lucas 11.9 Él es el consejero admirable Isaías 9.6 no sigue el consejo de los malvados Salmo 1.1 no le diga a otros sobre su situación La desvergonzada escarcoma en los huesos Proverbios 12.4 Además su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas Proverbio 31.11 Y porque por sus palabras se te absorberá y por tus palabras se te condenará Mateo 12.37 El chismoso divide a los buenos amigos Proverbios 16.28 Proverbios 17.9 Tal conocimiento no es una opción sino esencial pues por falta de conocimiento mi pueblo se ha destruido Oseas 4.6 Pida a Dios una compañera de oración del sexo femenino quien creerá en Dios para restaurar su matrimonio Manténgase alejada de grupos para solteros Usted no pertenece ahí si desea restaurar su matrimonio Si va es indecisa así que no espere nada de Dios Santiago 1.8 Si desea un matrimonio restaurado no asista a un grupo de recuperación por divorcio ni a ningún otro grupo de apoyo que no es más que una fiesta de lástima propia que le anima a dejar el matrimonio atrás Tiene que escoger si quiere esperanza o terminación para su matrimonio En vez de afiliarse a un grupo le sugerimos fuertemente que ore y pida al Señor por solo una dama que le ayudará Lo único que yo tenía era solo una persona más y el Señor lo único que usted necesita es una persona más y Dios Usted puede encontrar una dama que entienda por lo que usted está pasando en nuestra página de internet Así que hoy es importante que usted ya deje de contar a todas las personas lo que está pasando por su matrimonio El único que debe saber todos los detalles de su prueba de su proceso de su desierto es el Señor Ore para que pueda encontrar una mujer que esté bajo sus mismas condiciones Es decir, que tenga una fe férrea de que usted puede ser restaurada y que su matrimonio puede ser restaurado Si hoy usted está leyendo este libro quiere decir que usted está convencida del camino que está siguiendo de que usted está convencida de que Dios puede cambiar su vida y su matrimonio Así que busque un grupo de oración como este en el que usted está ahorita la esposa que ora La esposa que ora es un grupo que está convencida que el divorcio no es opción para restaurar una vida que el divorcio no es opción para buscar otras opciones fuera de su matrimonio La esposa que ora es un lugar es una página y es un grupo de oración donde lo que busca es que usted tenga una relación estrecha con Dios y de que a través de esa relación usted pueda alcanzar una restauración en cualquier área de su vida Así que comience a unirse a estos grupos de oración y comience a buscar del Señor Comience a buscar de una relación estrecha con el Señor para que Él comience a restaurar su vida y así mismo restaurar a su esposo y a su matrimonio Deje de pelear con su esposo Este principio será un factor decisivo para la restauración de su matrimonio Hay tantas escrituras sobre este tema Podría escribir páginas y páginas para usted Aquí están solo algunas Ponte de acuerdo con tu adversario pronto Mateo 5.25 La respuesta amable calma el enojo pero la agresiva echa leña al fuego Proverbios 15.1 Iniciar una pelea es romper una represa Vale más retirarse que comenzarla Proverbios 17.14 Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio Proverbios 17.28 Cuando habla lo hace con sabiduría cuando instruye lo hace con amor Proverbios 31.26 Honroso es al hombre evitar la contienda pero no hay necio que no inicie un pleito Proverbios 23 Y el egoísta busca su propio bien contra todo sano juicio se revela Proverbios 18.1 ¿Ha sido usted una mujer contenciosa? Pues tenemos que alejarnos de todo eso Es importante que usted no busque pelear con su esposo El pelear con su esposo lo único que va a hacer es acrecentar esa distancia que hay entre los dos Usted tiene que comenzar a hacer silencio y a callar No importa lo que esté pasando No importa de lo que esté de lo que está sucediendo en su matrimonio Usted ore para que Dios le dé sabiduría para poder hacer silencio cuando de su boca no salgan palabras de edificación Renueva el odio y el dolor Entonces trate de mirar Perdón Remueva el odio y el dolor Entonces trate de mirar amorosamente en los ojos de su esposo Radiantes están los que a él acuden Jamás su rostro se cubre de vergüenza Salmo 34.5 Porque al que sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Mateo 23.12 Lucas 14.11 Lucas 18.14 Pedro preguntó ¿Cuántas veces debería de perdonar a mi hermano quien pecó contra él? Hasta siete veces sugirió Pero Jesús respondió Eso es No te digo que hasta siete veces sino hasta setenta y siete veces Eso es cuatrocientas noventa veces Mateo 18.22 ¿Ha decidido no perdonar a su esposo por lo que le ha hecho a usted y a sus hijos? La falta de perdón es muy peligrosa para usted y para el futuro de su matrimonio Es importante que usted hoy decida perdonar Tiene que remover el dolor y el odio que usted tiene contra su esposo por todo aquello por lo que le ha hecho a usted y a sus hijos Así que esta es una decisión Perdonar Perdonar no es un sentimiento Perdonar es una decisión Si usted hoy está comprometida a seguir este libro a leerlo y a hacerte la palabra de Dios su forma de vivir hoy tiene un compromiso y una decisión que tomar Comience a perdonar Perdona de corazón y limpie su vida y va a ver que poco a poco usted va a ver las respuestas a sus oraciones Debe empezar a ver a su esposo como Dios lo ve Ore por su esposo Necesita primero perdonarlo y a cualquier persona que esté involucrada con él Amigos familiares compañeros de trabajo y aún a la otra mujer Entonces usted estará lista para orar por el hombre que Dios quiere que su esposo sea Deje de ver las cosas malas que él está haciendo Reemplace eso con pedirle a Dios que le enseñe lo bueno que está haciendo y especialmente lo bueno que ha hecho en el pasado Agradezca a Dios por estas cosas y tome tiempo para agradecerle a su esposo cuando le llame o pase por su casa Si su esposo la ha abandonado no lo llame pero si usted lo abandonó o lo echó de su casa usted debe llamarlo y pedirle que la perdone Este punto es crítico cuando más espere mayor será la posibilidad de adulterio si no es que ya ha ocurrido Una vez que se ha arrepentido no continúa arrepintiéndose puede ser contraproducente además ya sea que su esposo acepte su disculpa o no ese no es el asunto usted lo hace por humildad y obediencia a Dios y nada más Debemos empezar a ver a nuestros esposos con los ojos que Dios lo ve Si su esposo está lejos de su casa y usted ha hecho que él se aleje pues una de las opciones es que usted llame a su esposo y le pida perdón Él verá si la perdona o no y él verá si regresa o no pero si es él que se ha ido usted no lo llame no lo busque no diga nada solamente comience a orar perdónenle por lo que ha hecho y comience a orar de corazón Hable amablemente y amorosamente a su esposo cuando tenga la oportunidad de hablar con él Panal de miel son las palabras amables endulzan la vida y dan salud al cuerpo Proverbios 16 24 Gran remedio es el corazón alegre pero el ánimo decaído seca los huesos Proverbios 17 22 y 18 14 No tiene que alegrarse de sus problemas matrimoniales solo gócese que Dios los tiene bajo su control ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable sino más bien penosa sin embargo después produce una cosecha de justicia y una paz para quienes han sido entrenados por ella Hebreos 12 11 No escuche chismes o cualquier persona que trate de darle malas noticias de su marido Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Primera de Corintios 13 7 Quizás su esposo dice que no está involucrado con nadie más pero usted sabe que sí lo está Usted debe creerle No está siendo tonta ni ingenua Está demostrando amor incondicional o ágape Algunas veces en su familia en sus amigos cercanos quienes tratan de persuadirla para que busque el divorcio o que la pongan en su lugar por las cosas que le ha hecho o está haciendo Debe separarse a sí misma de aquellas que la desvían de Dios y despiertan su carne y emociones Mantente a distancia del necio pues en sus labios no hallarás conocimiento Proverbios 14 7 El chismoso traiciona la confianza No te juntes con la gente que habla de más Proverbios 20 19 Si usted calumnia a su esposo los demás también lo van a hacer Al que en secreto calumna a su prójimo lo haré callar para siempre Salmo 101 5 Puesto que usted va a recibir muchos consejos que son contrarios a la voluntad y palabra de Dios no comparta su situación con otros finalmente despertará lástima propia o enojo en usted Estas emociones son de la carne y pelearán contra su espíritu Dios dice en Galatas 5 17 porque esta desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu desea lo que es contrario a la carne Los dos se oponen entre sí de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren escuchar discutir o buscar consejería para su situación traerá confusión ya que la mayoría de los cristianos no conocen verdaderamente la palabra de Dios y aún pastores le aconsejarán de manera contraria la palabra de Dios a menos que hayan caminado por las mismas aguas ignorarán o reducirán los principios de Dios cuando usted desesperadamente necesita la palabra de Dios completa sin dobleces para salvar su matrimonio no trate de investigar lo que su esposo está haciendo si usted sospecha que hay alguien más o si sabe que alguien más está involucrado con él entonces haga lo que Dios dice pon la mirada en lo que tiene delante fija la vista en lo que está frente a ti Proverbios 4 25 no temerás ningún desastre repentino ni la desgracia que sobreviene a los impíos porque el Señor estará siempre a tu lado y te librará de caer en la trampa Proverbios 3 25 26 y una vez más recuerde el amor todo lo cree 1 Corintios 13 7 no confronte a su esposo o a los otros involucrados esa red es la red que Satanás ha dejado yo al igual que muchas otras mujeres que hay en la trampa tenga cuidado puede satisfacer su carne pero las consecuencias la destruirán y así mismo destruirán cualquier sentimiento que su esposo tenga por usted no hable con la otra mujer por teléfono o en persona ni le mande una carta diciéndole que la perdona ese no es Dios es el diablo jugando con su justicia propia muy a menudo las mujeres erróneamente piensan que deben confrontar a sus esposos porque ellos no deben salirse con la suya todas las que han confrontado a sus esposos de ignorancia como yo lo hice o ignorando este libro y mi letra personal me han escrito para decirme cuánto se arrepienten de haberlo hecho todas han compartido que resultó en terribles consecuencias por favor no sea como Eva que apresuró e hizo lo que ella había lo que ella sabía que no debía hacer es importante que usted no busque confrontar a su esposo que no busque confrontar a los involucrados con un adulterio es importante que usted guarde silencio y que sea Dios que la guíe en este tiempo de oración es Dios que va a hacer caer en conciencia de arrepentimiento a cualquiera a cualquiera que esté involucrado y el usted ir donde estas personas o ir contra su esposo lo único que va a hacer también es alejar nuevamente a su esposo ¿sí? no trate de investigar dónde está su esposo si él no le ha dado a conocer su paradero es de esta manera que Dios le está protegiendo a usted guarde silencio quédese quieta métase al clóset donde usted ora y empiece a pelear la batalla a través de la oración de rodillas ante el Señor Dios puede cambiar el corazón de su esposo pero usted lo hará más duro si demuestra desconfianza sospecha y celos en las manos del Señor el corazón del Rey es como un río sigue el curso que el Señor le ha trazado Proverbios 21 la otra mujer entonces parecerá la equivocada no usted todo hombre protege y defiende la adúltera cuando la esposa ataca verbalmente o físicamente a la otra mujer calle escuche mis testimonios no lo haga necesita estar en silencio no actúe introspectivamente en ninguna decisión en este momento usted no está pensando claramente y muy probablemente está actuando por emociones más que con sabiduría mucho hierra quien mucho corre Proverbios 19 2 el prudente se fija por donde va Proverbios 14 15 hay caminos que al hombre le parecen rectos pero que acaban por ser caminos de muerte Proverbios 16 25 es importante que usted no tome ninguna decisión con cabeza caliente piense tranquilícese ore que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté en usted y ahí podrá pensar con claridad ha ido a su esposo con sus necesidades sus temores o sus problemas todo para finalmente permitirle a él que la defraude a usted memorice estas escrituras así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesitan conforme las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús Filipenses 4 19 pero de una cosa estoy seguro que debe la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes pon tu esperanza en el Señor ten valor cobra ánimo pon tu esperanza en el Señor Salmo 27 13 14 no necesita usted ir con sus problemas o sus necesidades donde su esposo hoy su esposo que está en adulterio no va a ver eso como una necesidad para que él sienta compasión por usted y por lo que está pasando en la hora no la está viendo de esa manera así que el único que puede ser el proveedor total de todo es el Señor usted órele a él y pídale que le dé la fortaleza necesaria para seguir afrontando estos tiempos muy complicados parte del problema puede ser la carrera profesional que usted desempeña fuera del hogar debido a que Dios dijo que esperábamos por las cosas pero nosotros adelantamos y compramos cosas con tarjeta de crédito usted tal vez ha tenido la necesidad de salir a trabajar ahora su casa está vacía mientras usted trabaja sus niños en la guardería y su esposo en su propio apartamento Satanás es un ladrón pronto perderá la casa por la cual ha trabajado arduamente permita que Dios salve su casa su familia y su matrimonio es importante que usted deje que el Señor haga su obra no se desespere no busque no reclame si usted tiene problemas en la parte económica no ponga demandas de alimentos si usted pone una demanda de alimentos y está buscando una restauración es probable que usted aleje más a su esposo tiene que tratar ese aspecto y esa área de su matrimonio en conflicto hoy en oración para que Dios pueda tocar el corazón de su esposo y por voluntad propia de su esposo él pueda hacerse cargo de esa carga económica que tal vez en este momento usted no pueda hacer si usted está buscando una restauración ese tipo de conflictos hará que su esposo endurezca su corazón nunca busque la ayuda ni el apoyo de su esposo en sus conflictos presentes eso hará siempre endurecer el corazón de su esposo si su esposo lo ha abandonado usted debe dejar de buscarlo de presionarlo y aún estar en su camino él solamente intentará más duramente alejarse de usted o de correr hacia el mar dichoso el que no sigue el consejo de los malvados ni se detiene en la hacienda de los pecadores ni cultiva la amistad de los blasfemos salvo uno uno el único obstáculo para el camino debe ser espinos o seas dos diez muchos ministerios animan a los abandonados a continuar buscando al cónyuge que lo ha abandonado con llamadas telefónicas cartas tarjetas y declaraciones del pacto matrimonial esto no es bíblico y ha causado a muchos a llegar a ser abandonados de por vida la biblia dice sin embargo si el cónyuge no creyente decide separarse no se lo impida en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación Dios no ha llamado a vivir en paz primera de corintios 7 14 si usted no lo suelta las fricciones continuarán dichoso el hombre que no siga el consejo de los barbados ni se detiene en la senda de los pecadores es importante que usted no presione a su esposo y no lo esté buscando ni le esté mandando mensajes ni testamentos ni tampoco le esté mandando citas bíblicas lo único que va a hacer es apartarlo más de usted es momento de que usted comience a orar por ese esposo que está fuera de su hogar es momento que usted comience a orar porque en esa distancia que usted va a tener la oración es el único medio en el cual usted va a mantener un vínculo porque Dios va a hacer que ese esposo regrese a usted pero la oración va a hacer mover la mano de Dios y así mismo va a hacer que usted cambie de actitud frente a su esposo pero yo estoy divorciada nunca es demasiado tarde si el divorcio ha tenido lugar muchos se vuelven a casar con cónyuges anteriores después de que se han divorciado no te dejes vencer por el mal al contrario viense el mal con el bien Romanos 12 21 Dios específicamente le pidió a su profeta Oseas que se volviera a casar con su esposa Gómer aún después de que ella ha sido descaradamente infiel échenle en cara que ni ella es mi esposa ni yo su esposo con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá prefiero volver como primer esposo porque antes me iba mejor que ahora Oseas 227 me habló una vez más el señor y me dijo ve y ama a esa mujer adúltera que es amante de otro Oseas 3-1 y esto ha sido la segunda parte del capítulo mi amada del libro como Dios quiere y va a restaurar tu matrimonio somos la esposa que ora mi nombre es Nadia Guerrero de Williams nos vemos el día de mañana bendiciones